A las 18 horas se toma conocimiento desde la localidad de Montevuey, lugar donde se estaba realizando un encuentro de fútbol entre las divisas de Matienzo, el local Matienzo y el visitante Club Atlético Leones. A los 22 minutos del segundo tiempo se suspendió el partido, luego de haber el árbitro expulsado dos jugadores del club visitante, o sea el Club Atlético Leones, estos se hallaban en el vestuario, fue ahí que dos o tres personas que se tratan de establecer cuánto era en realidad la participación, ingresan al vestuario por una puerta lateral, la cual se encontraba abierta y que se trata de determinar por qué razón se hallaba abierta cuando fue chequeada que estaba cerrada, bueno eso surgirá de las actuaciones, pero ingresan al lugar y agreden físicamente a los jugadores que anteriormente habían sido expulsados, bueno como bien dije se están labrando actuaciones sumariales y a través de las actuaciones, bueno aparentemente ya estarían individualizadas estas personas, se va a seguir investigando para determinar fehacientemente si son estas personas las que estarían individualizadas, serían los autores de este hecho. ¡Gracias!